Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito quererte Convénseme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito quererte Convénseme, miénteme con un beso Que parezca de amor, que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme como siempre Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito quererte Convénseme con un beso Convénseme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Convénseme, miénteme con un beso Culpable o no Convénseme, miénteme con un beso 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 Convénseme, miénteme con un beso